De por qué te estoy queriendo Desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio Aún bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar Para los dos En esta nueva tierra América Es América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín eso es américa cuando dios hizo el elén pensó en américa eso es américa cuando dios hizo el edén pensó en américa américa es américa 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 Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece yo soy libre Libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Lo que es al fin la libertad ¡Gracias! Es el viento que te habla que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, no te asustes mi amor Es el viento que te habla que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor No te asustes mi amor Es el viento que te habla que acaricia tu corazón Es el viento que te habla que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Es el viento que soy yo Esoñé que volví a amanecer Esoñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada y no nadie. La lluvia ha dejado de caer, sentado en la playa del olvido. Me formé con la arena tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Al fin no he vuelto a la verdad. Mis manos vacías te han buscado. La piedra ha crecido, el sol se ha dormido. Te llamo y no escuchas ya mi voz. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Antes de todo el sonido, las penas pesan en el corazón. que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va, parece que me va a llamar, y luego huyo sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla, y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la plaga, y en el silencio yo grito, Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. No se creerá ni se vendrá, mas yo la espero. Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme y así poder mi tristeza llorar en un aire cruel e infame. Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abrió. Hoy siento dentro de mí el amor. Contento y sin dudas desperté, recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrarme. Salté de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí. Perdónate, dije, sonreí, me miraste, fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Te siento dentro de mí, junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Mis sueños son una realidad. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su sol que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo, buen amigo. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, más que el polvo del camino. Mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Mi tierra. Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan. Mi tierra. 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 vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo, yo si quieres te lo digo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, si sientes lo que yo siento, ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo. Mi gran amor has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer, poder soñar sin despertar. Que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya, vida mía. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor, y sé cantar al despertar. Que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya, vida mía. Y siempre tuya, vida mía. Mi gran amor, has sido mi gran amor. Si tú alegría, vida mía. Y siempre tuya, vida mía. Gracias por ver el video. 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 Gracias.